Hola, me llamo Karen y pues quiero hacer un video para Justin Beaver, para que recapacite. Cuando me di... bueno, yo ahorraba y ahorraba sin comprarme ropa, en serio. Bueno, era uno de tus conciertos para cuando vinieras a México. Cuando me enteré de que no estabas con tu familia en Año Nuevo, nada más estabas besuquiándote con Serena Gómez, ¿sabes qué hice? Me compré ropa, la que necesitaba, en serio, la que necesitaba, toda la ropa que necesitaba, zapatos, tenis, etcétera. Y todo eso, porque no valía la pena ir a uno de tus conciertos, ¿sabes? No valía la pena, nunca va a valer la pena, porque ahora me entero que nosotros ya no somos importantes para ti. En un video lo vi, fíjate. Nosotros luchamos por ti, peleamos por ti, cambiamos por ti, fuimos peleadores por ti. Tres murieron por ti. Y ahora no sales con esto, Beaver. No sales con esto. ¿Sabes? Ahorré y ahorré. Para ir a uno de tus conciertos. Todos fuimos a tus conciertos por ti. Y nos sales con esto. Nosotros, nosotros te convertimos en una superstar. Nosotras, todas las believers. Y ahora no sales con esto. En serio, Beaver. Que no sé, ahora, cómo eres, en serio. De seguro vas a ser una de las estrellitas, una de las estrellitas, 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 estrellitas superstars engreídas. ¿Sabes? Me duele mucho. I'll say it. Bye.